¡Está bien! Repasemos la operación. Los canales subterráneos que utiliza Zora Magdaros alcanzan las profundidades. Cuando salga a la superficie tendremos solo una oportunidad. Si no lo conseguimos, ya nunca lo podremos atrapar. Por eso hoy sacamos la artillería pesada. Me encanta lo hype que es esto. Estoy seguro de que esto nos va a marcar el final del rango bajo. Pero, wow. O sea, esto es todo muy espectacular. Y lo estoy disfrutando mucho. Y es un buen Dragonator. Eso es el Matadragones. Lo usaremos para repeler a Zora y desviarlo hasta mar abierto. Vendrá por nosotros con todas sus fuerzas. Vuestra misión es agotarlo y mantenerlo a raya. No cedáis. ¿Está claro? Sí, señor. Una cosa más. Puede que el gigante aparezca e intente fastidiarlo todo. Si interfiriera, encargaos de detenerlo. Con gusto. Toda la operación depende de que lo consigáis. Me encanta el gato ahí, todo serio. Podemos hacerlo. Haz de vigía. Avísanos si ves algún problema. Pero si es el que casi se carga el gigante antes. Tendría que estar en la primera línea. Esto es muy hype. Dios. Tenemos que debilitar a Zora, mataros lo bastante para unictarlo. Wow, no esperaba. No me esperaba empezar así. Estudia los núcleos de magma para derrotarlo. O deja caer estalactitas sobre él. Estoy muy sorprendido. Ahora mismo no sé qué está pasando. Pero Dios, esto es... Hemos preparado las estalactitas con pólvora. Usa la Slito para hacerlas estallar. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Tú puedes. ¿Puedo qué? Estoy utilizando el DDT y no aparece nada. Bueno, pues entonces disfrutaré del viaje, por lo que veo. Oh, bueno, ahí voy. Oh, no. No me gusta eso. La última vez no salió bien. Bueno, eso no ha sido un buen comienzo. Pero la última vez que hice esto... Wow, acabo de darme cuenta. No he comido. Pero bueno, la última vez que hice esto no me salió bien la cosa. Creo que solo quité dos núcleos de magma o eso. Me confundí y había quitado los tres, pero había que hacer algo más. Pero espero encontrarlos todos ahora. Este es el que encontré la última vez. Vale, a este paso me va a matar el Zora. Bueno, ya que no he comido, creo que me voy a tomar la libertad para tomarme una poción antigua. De estas. Vale, mucho mejor así. Pero sí, he decidido que la arma para este episodio va a ser la espada grande, ya que el bicho va a estar, en general, quieto. Espero. No creo que tenga muchos problemas para sacar el daño de la espada grande. Pero por lo que veo, esta cosa tiene muchísima vida. Oh, vale, ya está. Wow, y se están moviendo diferentes partes del Zora. ¿Eso es bueno? A ver, me marca el mapa que aquí hay un núcleo, pero no lo veo. Igual es que aquí abajo hay una especie de cueva. Vale, sí, pero esto no lo... Esto creo que lo vi la última vez. Bueno, por muy épico que ha sido la intro... Quiero decir, esto no es tan épico. Le estoy pegando a cosas raras y poco más. Y mal, además. Oh, espera, me está diciendo que tengo que golpear a las pólvoras. Pero una, no tengo munición de Slinga y entonces dos, ¿qué hago con estas cosas? Ok, aquí va una hostia fuerte mientras me estoy comando. Esto tendría que bastar para... Vale, bien. Vale, me queda uno. Bueno, busca otro núcleo de magma. Ya está haciendo eso el caparazón. Mira el magma. Está cambiando. ¿Cómo que está cambiando? Yo lo veo igual. Seguimos esos temblores. Creo que Zora Magdaros está cargándose de poder. Oh. Sigue dándole hasta que ceda. No permitas que Zora libere su energía. Bueno, a eso voy. Oh, Dios, me acaba de entrar una hostia mientras estaba escalando. Oh. Oh, 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 oh. Tengo que subir hasta ahí arriba, ¿verdad? Muy bien. Es el momento de reducirlo. Cazadores, mantened la posición. Están listos los villalistas. Oh, acabo de tirar una calamita. Oh, Dios. Vale, mil de daño. Y por suerte eso a mí no ha sido daño, pero eso me hubiera matado directamente si fuera más real. A ver, creo que esta es una de las calamitas que me decían antes. Vale. Tiene toda la pinta. 500 de daño. Eh, no está mal. Vale, sí, es verdad. Tengo que entrar por aquí y destruir eso. Pero antes creo que será mejor darle a otra de esas estas... Oh, me he dejado dos. Vale, pero esta está justo enfrente. ¿Sí? Vale, mejor no me espero a que esto llegue. Voy a directamente... Eso es bueno. Bueno, pues voy a saltar y a cargar esto al tope y a darle... Uh, lo siento. Me esperaba más daño, por hecho. ¿Cómo que en el gigante al ataque? Estoy pegando a un núcleo. Cazadores, listos para interceptarnos. Pero dejadme cagar a mitad abajo. Oh. Ok, ahora voy. La verdad no sé para qué sirve realmente destruir los núcleos. Oh, Dios. Pero creo que tendría que hacerlo igualmente antes de que... Bueno, de irme. Bueno, pues suerte que me he llevado un arma que mete bastante daño. Sobre todo si no te molestas. Vale, bien, me he cagado por fin el núcleo. Ah... Creo que ni siquiera tenía que hacerlo. Oh, bueno. Me hubiera venido bien dos segundos, hace dos segundos. Bueno, echarme no creo, pero al menos me ayudará... Ahora como salgo de aquí. Bueno, supongo que puedo saltar. A ver, no me he movido ni siquiera. Me ha contado como si eso me hubiera tirado, pero no. Vale, ahora necesito saber dónde está el Nergigante. Oh, mira, ya lo estoy viendo, por fin. Antes de nada voy a afilar antes de... Oh, supongo que está peleando contra alguien. Hay NPCs ahí. Vale, no, está viendo por mí. Y no he conseguido afilar, perfecto. Bueno, pues nada, tendré que jugar sin afilar. Al menos por un poquito. Vamos a ver. Nergigante. No es que te hayamos visto mucho. Y wow, esto va a ser complicado. Oh, ya está. Ni siquiera le he pegado. Bueno, supongo que es lo que tiene que venir tarde. Ahí se va. Supongo que ya volverá luego. El caso es que yo ya he acabado con los núcleos. Tenía que haber ido primero a por... Bueno, a por el Nergigante y después a por los núcleos, ¿verdad? Ahora que estoy escalando... Vale, bueno, por lo menos estoy viendo una piedra ahí. Vale, perfecto. Eso le va a caer en la cara. Eso es... No he visto... 500 de daño. Y veo que estamos a punto de llegar a la base. Muy bien. Hay que interceptarlo en la barrera. Pues ya me lo diréis, porque yo no tengo nada que hacer. Tercer núcleo de magma destruido. Sí, hace tiempo que lo he hecho. Pues supongo que me tendré que dar aquí hasta que algo pase, porque no... No quedan más estambitas de esas y... Tampoco sé cómo darle. Quiero decir, si le doy en el lomo no lo van a notar. Bueno, estamos acercándonos bastante a la barrera. Que, por cierto, es un bastante bonito sitio. Lástima que solo esté para este bicho, creo. ¡Atención, equipo de campo! Llega el enfrentamiento final. ¡Cazadores! ¡Tenéis que debilitar a Zora Magdaros todo lo que podáis! ¡Y cuesta lo que cueste! ¡Este es el último bastión! ¡No habrá más oportunidades! ¡Y si Zora Magdaros rompe la barrera, todo está perdido! Vale, viajad... ¡Oh, vale! Pasamos de fase, supongo. ¡Oh, ahora estamos con los cañones! Bueno, me gusta que haya empezado ahora de la otra manera. Resulta que esta armadura que me he puesto ahora, la... Bueno, una de mis favoritas, de hecho, la de arena, tiene bonus de armas de fuego. O sea, los cañones ahora harán un poquito más de porcentaje de daño. Creo que es un 10%, no se va a notar mucho. Pero está ahí. Bueno, ahí están los Zora Magdaros. Y ahí está el daño para Zora Magdaros. Eh, no es tanto. Bueno, es más que de costumbre, pero no... Bueno. Ha hecho más que una estama. Esta mitad, al menos. Oh, y este cañón está probado. Perfecto. ¡Oh! Eso lo doy. Supongo que tendré que seguir haciendo esto hasta que muera. Bueno, no creo que sea necesario... Oh, hay vida de la barrera, aparentemente. Bueno, pues nada, seguiré disparando. Supongo que no voy a enseñar todos los disparos que voy a hacer. Y no sé si realmente me dice la pena coger la ballista. Bueno, supongo que no me dice la pena si no tengo balas. Tengo el cine balista. Lo voy a pulsar solo para ver qué hace. Bueno, supongo que lo aturde un rato. Efectivamente, Zora Magdaros está inmovilizado. Pero ya que veo que es realmente lo más útil, voy a disparar cañones. Bueno, llevamos aquí unos cuantos minutos y no parece que la vida de la barrera baje. Y cada vez que hago una tanda de cinco balas se me tuerce, pero poco más. Por lo menos está bastante bien que tengas al menos un gato que te cargue directamente los cañones. La verdad es que ayuda bastante. ¡Oh! ¿Eso ha sido lo único que has podido hacer contra la barrera? ¿Esa miaja de daño? Eh, pero mira, aquí tenemos un NPC que nos ha cargado el cañón para nosotros. ¡Open Fire! ¡Aquí! Parece que todas las balas siempre hacen el mismo daño. Es el momento de matar a agones. El interruptor está al otro lado del barco. ¿Dónde está el barco? Ah, ¿qué está haciendo? ¿Por qué tiene fuego en la boca? Vale. Ahora ya lo sé. Me hace gracia que los NPCs carguen los cañones, pero no los disparen. Podrían dispararlos perfectamente. Y no le doy con todas las balas. ¿Se habrá procedido? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Ya? Vale, podemos... ¡Oh! No, eso ha sido una señal rápida. De verdad, ese pincho es lo suficientemente fuerte como para haber puesto todo el plan encima suyo. Puede que sí. ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! 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 Solo nos ha costado 40 años. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¿Abuelo? Vale. ¿Volvemos a casa? ¡Sí! El caso es que supondré que este vídeo va a quedar bastante corto si solo incluyo al Zora Matalos, así que vamos a continuar un poco más a ver qué nos pone el juego, supongo que ya entrando en el rango alto. Vamos a ver, me he puesto a hablar con la encargada y me ha dicho, wow, ojalá pudiéramos vivir así para siempre, qué bonita es la vida, jaja. Va a pasar algo malo. ¿Has oído el miembro de la cuarta que resultó herido cuando investigaba un rastro sospechoso? También hay un avistamiento de Pukei Pukei en el yermo de abujas, no es su hábitat natural, uh, déjà vu. Aparentemente me piden de ir de expedición, así que supongo que habrá que ver que nos separa la segunda mitad del juego. Llevamos un tiempo sin hacer esto, ¿eh? ¿Quieres empezar dando un paseo? ¿Cómo que llevamos un tiempo? A ver, no sé si el juego se piensa que voy a darme una pausa después del Zora Matalos, después de haberme tirado solo menos de, bueno, 15 minutos en la batalla. Bueno, me pone, investiga el yermo de abujas, como si fuera pequeño. Oye, eso es nuevo. Estos pichos no estaban antes aquí. ¿Son shakalakas o algo parecido? Bueno, supongo que, uh, oh, son ofensivos. Bueno, yo ya me iba. ¿Qué hay de raro en eso? ¿Cómo que falla algo? Si aquí está cuando la vimos por primera vez. Ah, bueno, Pukei. Eso sí que es raro. Hola, ¿qué tal? ¿A qué conclusión has llegado como para decir, venga, va, vamos a matarlo? O sea, el pobre está desaventado y dices, bueno, vamos a matar a esta pobre giratura que está confusa. Porque sí. Me pregunto si este Pukei Pukei es de rango alto. Porque igual, igual por eso, bueno, igual tiene más vida que de costumbre. Iba a decir que es de rango alto, pero le he cortado la cola en dos, 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 uh, golpes. Pero bueno, ya que estamos en un combate normal y corriente, vamos a hablar un poco de la... Ah, Wender, primero. Un poco de la espada grande. La espada grande es un arma bastante más simple que las demás. Al menos en cuanto a... Bueno, no es compleja, pero es difícil de usar efectivamente. Porque tienes que saber cuándo usarla, cuándo es arquitecto, cómo posicionarte. El posicionamiento es clave con esta arma. Eso sí, si sabes cómo posicionarte bien y hacer el daño que mete esta arma, efectivamente metes mucho daño. Efectivamente, si haces una esquiva, haces esto, haces el triángulo o lo que sea en Xbox y haces esto... ¡Wow, se ha paralizado! Este golpe meterá mucho más daño que el resto. Si le consigues dar algún combo sobre la cabeza, o bueno, en su punto débil, le das muchísimo daño. Puedes hacer el mismo combo de manera normal cargando esto, pero es más lento. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, no me estaba fijando la vida en absoluto, pero ¿qué me ha matado? ¿No estaba paralizado? Me parece bastante curioso que el primer monstruo que vamos a hacer de rango alto... No quería hacer eso, pero el primer monstruo que vamos a hacer de rango alto es un poke poke y hay bichos más flojos. Pero bueno, veo que por ahí hay de esos bichos rojos. Igual me han matado esos, pero me extrañaría mucho que hicieran tanto daño. Me extrañaría mucho que hicieran... Y aquí es cuando viene el golpe definitivo, el golpe final... ¡243 en la cara! Oh, y se va a ir después de eso. Después de eso, aquí podéis ver el finisher de la espada grande, que se puede cargar hasta el tercer rango. Y hace bastante daño. Espera, wow, ¿no? Wow, se ha paralizado y no lo ha contado. Igual le puedo hacer otro. Pero eso, el finisher de cuando montas a este... Bueno, a cualquiera con la espada grande... Está bastante bien, aunque acabas haciendo más daño si estás en el suelo. Oh, bueno, ya está cojeando. Aparte de esa muerte que he tenido... Adelamente... Bueno, adelamente... Que he tenido inesperadamente ahí... La verdad es que este rango alto tampoco parece muy impresionante. Ok, ahí va el finisher. Igual acabo con él directamente y todo. Y si no acabo con él, ¿sabéis lo que puedo hacer, no? Obviamente tengo trampas para cualquier... ¿Por qué no me deja poner...? Pues nada, lo mato. Se me va a escapar antes de que pueda matarlo, ¿verdad? Ah, la espada grande no es una buena arma para perseguir. Bueno, en realidad sí, si te lo montas bien. Si, por ejemplo, hago esto y hago esto... ¿Le haré bastante daño? Bueno, no tanto. Pero vamos, ya le he hecho bastante daño. Tendría que haber muerto ya. Solamente cuando vaya a por él y esté durmiendo le mataré de un golpe. ¿Qué te apuestas? Eh, jeje, está durmiendo. Vamos a ver. Si me lo curro bien... Vale, en teoría... ¡No quería hacer eso! Vale, creo que no le voy a dar. A ver, si me lo curro bien... Vale, ahora tendría que darle bien... ¡No, no le he dado bien! Bueno, aparentemente no ha muerto en el primer golpe porque la he liado. Eso aún tengo que practicarlo. Pero si te lo montas bien, puedes utilizar... Bueno, que esté dormido. Para darle con el golpe final, que es el golpe que mete más daño. Y creo que es realmente la mejor opción en cualquier party. Dejar que... Nada. Pero eso, cuando un bicho está durmiendo y tienes un usuario de espada grande... Una de las mejores cosas que puedes hacer es dejar que el de la espada grande haga... Bueno, el combo para darle con el golpe final fuerte. Porque hace muchísimo daño y el daño que hace se multiplica si el monstruo está dormido. Al menos el primer golpe. ¿Todos presentes? Bien. Demos comienzo a la sesión de este consejo de emergencia. Desde que resolvimos el misterio en torno a Zora Magdaros, he recibido noticias alarmantes. Los exploradores han observado cambios en los monstruos. Están invadiendo otros territorios. Además de este extraño comportamiento, han aparecido de repente monstruos más poderosos. Mucho más poderosos de lo que estamos acostumbrados a ver por aquí. Sí. Algunos cazadores ya han resultado heridos. Incluso de gravedad. Y creo que la quinta quiere compartir más información. Sí, señor. El otro día descubrimos un rastro muy extraño en el yermo de agujas. Creo que pertenece a una rafian, pero no estoy completamente segura. Bueno, sí, me lo ponía al finalizar la misión. Era de una rafian extraña. Su tamaño y otros rasgos distintivos encajan, pero algo no cuadra. Mmm. Los monstruos se están haciendo más fuertes. Y puede que hayamos encontrado una nueva especie. Dudo mucho que sea una coincidencia. ¿Qué deberíamos hacer, comandante? ¡Nuestro maldito trabajo! Somos la comisión de investigación. ¡Empecemos a investigar! Tenemos que centrarnos en dos objetivos. Primero, hay que encargarse de los monstruos peligrosos. Enviaré al mejor equipo a cada zona. Segundo, necesitamos continuar donde lo dejó la quinta. Y reunir pistas sobre el nuevo monstruo. Mientras estéis fuera, mantened los ojos bien abiertos para encontrar cualquier pista. Entendido, señor. No fallaremos. Bien. Extremad las precauciones. Estos monstruos no son como los que habéis visto hasta ahora. ¡Al trabajo! Buscad pruebas por todo el continente. Tenemos que encontrar a ese monstruo, sea una razia, no lo que sea. ¡Escúchame! Bueno, escúchame, pero te has callado. A ver, ahora... Vamos a empezar con el rastro del monstruo misterioso. Deberíamos mirar en cada región. Puedes ir de expedición o en una misión opcional. ¡Tú eliges! Bueno, parece que ahora me dan la opción libre de hacer lo que me dé la gana, más o menos, hasta que cumpla ciertos requisitos. Voy a echarle un vistazo a las misiones, a ver qué hay. Oh, bueno, me esperaba un poco más de variedad. Tengo otro Pukei Pukei y un Barroz. No sé si quiero continuar esto. O sea, parece que tendré que hacer sí o sí algunas cosas, así que... Así que supongo que haré una cosa. Voy a simplemente dejar el episodio aquí. Ha sido un episodio más o menos completito. Y en el siguiente episodio voy a hacer una recuperación de lo último que ha pasado. Aparentemente ahora puedo ir a expediciones de rango alto. Sí, me pone rango alto. A donde me dé la gana. Así que en el siguiente episodio ya haré un resumen de lo que ha ido pasando hasta que consiga avanzar en la historia. Así que nos vemos. Bye. Chau. 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 Chau.